El Primavera Teatral consolida matices internacionales gracias a la red de redes, donde sus participantes interactúan hace ya poco más de un mes. La primera jornada confirma a lo valedero del encuentro que desde su celebración anterior apostó por la virtualidad y devino parteaguas de ese modo de interacción con los públicos dentro del sector cultural granmense. El Teatro Bayamo fue sede de la apertura. Allí pudieron disfrutarse las palabras de Dagoberto Gainza, el más reciente Premio Nacional de Teatro, quien, tras agradecer la dedicatoria del evento a su personalidad, elogió la cita. En tanto, se presentaba al público una pequeña muestra del quehacer teatral en este territorio. 20 años cumple el Primavera. Mucho ha ganado en organicidad, integración multiinstitucional y calidad de propuestas. La actual edición asumirá el desafío de superar expectativas y confirmarse como una plaza importante dentro de las celebraciones teatrales en el Oriente Cubano. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. En Gran Maya, Keline Pérez, Canal Caribe.